Buenas como andan, a pedido de mi amigo Fede, que le cuesta un poco en los números, vamos a hacer un videito explicando cómo funciona Persephone, porque hay varios también en la legión y en algunos lugares que todavía le cuesta entender bien cómo funcionan algunas de las mecánicas de ella, así que vamos a tratar de una partida y explicar algunas cositas para que tengan en cuenta y sacarle un poquito más de provecho. Vamos a una partida y la vamos a ir parando y la vamos a ir comentando un poquito. Bueno, acá el adversario lleva una alineación de Hune Saori con Thanatos y Papillon, dos atacantes, y nosotros llevamos a simple vista un solo atacante, va uno y medio, Shirou también pega bastante, pero van a ver que Persephone, si le podemos sacar un poco de provecho, hace la diferencia. Ahora vamos a parar un poquito y vamos a ver, cositas que hay que tener en cuenta, cómo funciona el básico de Persephone y a quién hay que ponérselo. Básicamente la semilla lo que hace es todo el daño que nosotros le hagamos a la unidad que le pusimos la semilla se va a ir juntando en esa semilla y después cuando le hagamos remier todo ese daño se le va a aplicar al objetivo en un primer golpe cuando lo activamos y cada vez que el personaje toma acción le va a volver a hacer ese mismo daño y después el daño que tenía esa esa semilla guardada cuando esa unidad se muere pasa a otra unidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Persephone puede llegar a hacer mucho daño pero no es un Nuker, no es el Ojo del Thanatos, no es un Papillon, no es un Alon que te pueden burstear de una unidad de 100 a 0 en un movimiento. Eso Persephone no lo va a hacer. Lo que tiene Persephone es que puede llegar a hacer mucho daño, mucho más que Alon, pero necesita más tiempo y lo va a ir haciendo progresivo. Es un personaje de desgaste. En ronda 3, a veces en ronda 2, depende de cómo sea en la situación, se puede llegar a empezar a hacer daño, pero a partir de ronda 3, ronda 4 es donde ella empieza a hacer mucho daño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El básico hay que tener dos prioridades para aplicárselo o unidades que van a durar mucho en el campo de batalla. Como puede ser un Giru, un Alon, la misma Persephone, todas esas unidades que sabemos que son generalmente las últimas que se mueren. O unidades que van a recibir mucha cantidad de daño para que las podamos detonar rápido. Como por ejemplo Papillon, que al ganar doble turno se va a comer el ojo muchas veces y a lo mejor en ronda 2, ronda 3, ya le han pegado dos ojos y tiene bastante daño acumulado para poderlo detonar rápido. Entonces, como ese Papillon está protegido con una Saori y con una June, generalmente va a recibir mucho daño, pero no se va a morir. Entonces, lo primero que hacemos es marcarlo a él y vamos a marcar a otra unidad que nos molesta mucho en esta alineación, que es Saori. Necesitamos que se muera rápido porque si marcamos por ahí otra unidad, lo que va a pasar es que ella va a quedar viva o va a ir reviviendo las otras unidades y al final, posiblemente perdamos. Entonces, cuando seguimos con la partida, nosotros marcamos a Papillon, protegemos a nuestra Persephone con Joan Sapuri, aunque en esta alineación no hay mucho peligro de que él nos burtee en turno uno. Salvo que no lo hubiésemos marcado y como el contingente de Saga y Damos a Hajun, vamos a ir abusando de las dobles semillas de Persephone. Marcamos a Papillon y a Saori. Entonces, si le hubiese puesto el ojo del Tana, tú y yo no le hubiese puesto el escudito con Joan Sapuri, me hubiese comido un ojo sin que derro debía y por ahí si me lo hubiese comido con mucha furia, me lo hubiese hecho pelota. Entonces, bueno, por las dudas la cubrí. Ahí él ya hace como un ojo. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos analizando acá? ¿Qué otra unidad de él va a recibir mucho daño? Thanatos, porque se va a ir comiendo los AOE de nuestro Thanatos, más todos los counters de Shiru, que sabemos que son bastantes. Entonces, otra unidad que le podemos ir juntando daño es Thanatos. Entonces, en la ronda 2 volvemos a darle doble turno a Persephone. Y vamos a... Y vamos a... no me acuerdo si fue de June acá o qué otra unidad marcó. Pero básicamente, estamos como muy tranqui acá, todavía no vamos a explotar todo. Ahí él sigue juntando un poco de daño. Supongo que evoluciona. Acá lo que hace bien es no darle más doble turno a Papidon. Porque sabe que le va a explotar el ojo cada rato. Entonces le empieza a dar doble turno a Supercephone. Hasta nada, todos siguen explotando todo ese daño. Y ahora vamos a pegar los Thanatos, los Shiru. Se va a ir juntando en 4 unidades que ya tienen semilla. En este ronda, él va a pegar una sola vez porque no es la cárcel de Psicoquinesis para darle doble turno. No hay tiempo. Y el Persephone vuelve a robar vida. Bueno y acá va a empezar a producirse el daño de Persephone que no es muy visible pero una de las cosas que tiene es que pega daño verdadero entonces es bastante le curamos a Chiru, le pega el ojo, le volvemos a dar doble turn a Persephone, lo que vamos a hacer es poner una semilla más a Persephone, y acá vamos a detonar ahí vemos que aparentemente no hizo mucho daño pero Kune y Sabori recibieron casi una mitad de vida, explota a Thanatos ahora él ya va a comer un ojo enojo mucha furia, quedan vio sus personajes y ahora miren lo que pasa cuando toman acción los personajes del Saori y Hune muertas y ahora quedan todos a rango de execute ya tenemos, tienen muy poca cantidad de HP de los personajes acá le ponemos el escudito del Papillon para que no gane más psicoquinesis volvemos a detonar el daño se muere la Persephone con ese daño el Papillon queda casi muerto no se muere de casualidad y el Chiru termina liquidando vamos a ver un poquito las estadísticas creo bueno, no se alcanza a ver en realidad pero después les voy a mandar una una screenshot de ahí en la legión en esa partida Persephone hizo un millón de daños pero más que Thanatos así que bueno espero que que hayan aprendido algo y cualquier cosa nos vemos después